Música 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, prima? Un gusto de saludarte y darte la condenación. Muchas gracias. ¿Con tu hermanito? Sí, con Don Delio. 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 ¡Presente. Sí, con Don Delio. Sí, con Don Delio. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 es mi hija, Y has esperado que consigamos el sitio especial y para que llegue este momento. Han pasado días en los que pensábamos que te ibas, pero no fue así. Luchaste por querer estar con nosotros, por mantenernos unidos como familia, como hermanos. Siempre nos dijiste en el que muchas veces te molestabas porque entre hermanos no peleábamos, no renegabas, no renegábamos, pero son cosas quizás de niños que al final no lo tomábamos como madre. Gracias a todos por impulsarnos en muchas cosas. Te agradezco un poco, dice que mis hermanos, madre. Te agradezco un poco, madre y padre a la vez, ya que no perdiste la esposa, la antigua edad. Más que no te quedas, los dos puntos vienen salidos delante. Lamentablemente, te podrás hacer de mucho más tiempo. Pero ahora le sigues el camino. Y vas a estar con ella. Con ella, como repito, te esperaste un espacio para conseguir estar aquí. Gracias papá. Gracias. Gracias familia. Gracias papá. Gracias. 4 más. 3 despacho. 3. 1. 1. 2. 1. 1. 1. 2. 1. La vida de Mario debe servir para nosotros como ejemplo. Para nosotros lo culpa a los pobres. Mario, sabemos todos que quedó al frente de todos sus cinco hijos. Y no los puso madrastra. No los puso otra mujer. Eso lo hace grande. Pero no solamente fueron a sus hijos, pero los sobrinos. Así que no olviden suscribirse a nuestro canal. El Corazón de la Casa. Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! 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 Tomás, toda la familia, mi papá mismo, todos los están ahora juntos. Es que seguramente los amigos están mirando, los amigos están agradeciendo. Le traí la última vez que me regresa, desarrollando, propiciar a su esperanza, de que le platicamos, acabamos sus hijos en la casa. ¿No es cierto? Gracias. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.